Continúa la investigación del caso Las Londras, el único detenido ahora busca su libertad. Valeria Durán con más información. Buenas tardes, nos encontramos en la sala segunda del Tribunal de Justicia en Santa Cruz, precisamente, donde se lleva a cabo esta audiencia de apelación solicitada por la defensa de Eber Sixto Canaza, el único detenido de forma preventiva en lo que va la investigación por la emboscada violenta en la propiedad Las Londras. Recordemos que Eber Sixto Canaza fue enviado a la cárcel de Palmazola el pasado 25 de noviembre y que ya van aproximadamente dos meses de investigación después de este hecho suscitado en dicha propiedad. En esta audiencia no está la presencia física del acusado de Eber Sixto Canaza, sin embargo, aún se encuentra llevándose a cabo la misma frente a los abogados de las víctimas de estos hechos violentos en la propiedad de Las Londras. Queremos indicarle que la audiencia comenzó con una hora de retraso y nosotros estamos al pendiente de lo que determine el vocal de este tribunal de Justicia. Estaremos al tanto. Valeria, muchas gracias por la información en vivo.